Hola a todos, un día de hoy aquí en el canal, el día de hoy aquí que vamos a hablar de Black Sí, vamos a hablar de Black Hace un tiempo los videos de Dragon Ball en sí mismo O incluso con todo el anime de Zeta Bueno, de Zeta, de Super Me tenía unas ganas de hablar de Black Como personaje, como villano, como todo Y no sé, ya me he dado con el valor las ganas y decidir Vamos a hablar de Zamas, vamos a hablar de Black y todo lo demás Así que para esto primero tengo que dejaros unas cosas Y es que en sí mismo no voy a hablar del manga Tengo que hablar del anime Aunque tengo 300 puntos con el manga Y eso será un video en sí mismo Así que, bueno, empecemos Para este punto tengo que primero tocar los arcos de Super Porque estos son super importantes Joder, que mal nombre escogieron para esta serie Y es que, miren Cuando inició el primer arco existente de todo Super El de Bills tenía sus puntos, tenía sus cosas, tenía sus aspectos Pero si ya te viste la película Pues tiene tus cosillas Y Bills tampoco es un villano Así que tampoco tuvo mucha gracia Luego viene el de Freezer Y el de Freezer es... Vale, es Freezer Me gusta más la de la película Lo siento, porque me gusta más la película Que propiamente el anime Como lo siento Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas Las películas son brutales Pero luego tenemos el torneo Y sinceramente les digo No conecté ni con ningún personaje en aquella época En aquella época, de verdad No conecté con ningún personaje Estaba Hit, pero porque Hit es en sí mismo Hit y me gustan los personajes que son asesinos Y cosas así O no sé, el diseño era interesante Pero luego te ibas al trasfondo y es como Vale, hasta ahí Hasta ahí no tiene más gracia Los Super Saiyajin que aparece ahí ¿Qué? ¿Kind? Tampoco me cayó bien Creo que los únicos Saiyajins Que de verdad me han caído bien Desde el universo 6 Son Kale y Kaulifla Que son de verdad muy brutales Y Clefant pues me cae muchísimo mejor Como un personaje Pero es que este no Este no me cae bien Y de repente En todo este tema de los arcos Aparece un algo que es el de Black Un arco que nos regresa algo Que no veíamos desde hace mucho tiempo Y era el futuro Esta vez se hizo algo muy diferente En vez de ser Trunks llegando al presente Y Black siguiéndolo Para poder destruir al último guerrero Z No Esta vez somos los personajes Y nosotros como espectadores Que vamos a ir al futuro Vamos a ver cómo se ha sabido en el futuro Cuánto han cambiado los personajes En este tiempo Y como te lo presentan Es buenísimo El arco inicia espectacular El arco inicia con las muertes de Bulma La pelea entre Black y Goku Una pelea que simplemente demuestra Que cuánto poder puede llegar a tener Black O cuánto poder exactamente tiene Black En ese momento Y Son esos temas Son esas cosas Que están allí Y cuando la gente ve que es Black Todo el mundo revienta Porque dice Oh Dios mío ¿Cómo puede ser que este sea el Goku Un villano malvado Que tanta gente había esperado? Y vemos todos esos aspectos Y tú dices Wow Que bueno está O sea Toda la presentación Del personaje como tal Como un villano Es Abrumadora Porque Estamos viendo a un personaje Que en sí mismo es un Goku malvado Es un Goku malvado Entonces claro Todo lo que haga Te contrasta con el propio Goku Y Eso está allí Y se representa muy bien En las peleas Y todo lo demás El tipo Pelea en modo barribajero O sea incluso Creo que hay un momento En donde Vegeta Lo está reventando Y este tipo Sin mediar palabra Le atraviesa todo el pecho Con una hoja De energía Y es como Tú Tú Qué brutal Porque simplemente Esos son temas Barribajeros Incluso Tiene su momento Super villano De contar su final Y todo lo demás De decir Pues mira Yo maté a tu hijo A tu esposa Y es cuando Goku tiene su super momento Pero tampoco llega en sí Para nada Y Ok Pero luego tenemos Otros momentos Si no nos ha gustado una cosa Y no me acuerdo Si entonces es una teoría O lo dicen en el manga O lo dicen en el propio anime Y es que Él aprovecha un aspecto Que pocas veces Se había aprovechado En todo el anime O manga O serie de Dragon Ball Y es el Keikei Ginkai De los propios Super Saiyines Si no lo sabéis Que es Los Saiyines nacen Con un Keikei Ginkai El cual le permite Que con una gran cantidad De daño Hacerse más fuertes Y así Obtener una transformación Mejor y más Poderosa De todos Y El personaje Lo utiliza Esto creo que es más Esto sí creo que es más En el manga En donde el personaje Cada vez que le daba una paliza Venía hasta más Y lo curaba Para que este tipo Le atravese la batalla Y lo destruyese totalmente Todos los personajes Cosa que eso significaba Que aprovechar el Keikei Ginkai De la mejor manera Nada bien Esto creo que va a suceder En el arco de Moro Sabéis que en Moro A Goku lo atraviesan Y obviamente va a parecer Al igual que Keikei Ginkai O el Migate no Gokui Que es obvio Que lo van a hacer Pero eso sí No solamente con bastarse De ese tema De ver a este personaje Que simplemente En cantidades de poder Es mayor al principio Que un propio Super Saiyan En un estado base Incluso igual de poderoso En contra el Blue O contra el Rojo O contra lo que quieras Que tú le metas En ese momento El tipo de una transformación Que no solamente lo superaba Sino que lo triplicaba Su poder muchísimo más Que era la Rosé Una bestialidad de transformación Porque de repente El Gios no solamente Tenía poder Tenía poder Tenía presencia Tenía todo Sino que le damos Power Up Y es como Este es Goku Le estamos dando un Power Up En un momento importante De la serie Y es como Tenemos transformación Y tenemos el poder De un tipo Que es Super Rosé Y viene Esta es mi transformación Saiyajin Super Saiyajin Rose Y es como Tú Y es simplemente eso Una transformación Distinta a la de los Super Saiyajin Es Blue No que sea simplemente Que existan diferentes Tipos de tonalidades Como si fuese Un sable de luz Sino que Existía Una versión Buena Y una versión mala Del Ki Divino Para los Saiyajins No sé Esto simplemente Hablaba de este aspecto Entonces claro Todo el mundo teorizó Y se volvió loco Por lo increíble Que era la transformación Se hablaba de que Vegeta va a obtener El Rosé Para poder defender A su familia Porque el Rosé Viene con la venganza La ira Y todo lo demás Y tú Que si tú pensabas Que aquí venía Con una presentación Un Super Saiyajin Brutal Venía Trunks Y se sacaba El Super Saiyajin Semi-Dios Y es como Loco Y luego veníamos Este y con la presencia Este de un rojo Y del amarillo Y el azul Reventándose así Simplemente De las caras Y era como Tú ¿Qué es esto? Y tengo que admitir Dos cosas Uno Que el Semi-Dios No sea una transformación De las más explotadas Me molesta Porque es como El Seugo Super Saiyajin Pero aquí Y es como Luego tenemos El Rosé Que de verdad Lo digo Es una de las transformaciones Más desaprovechadas Cuando el tipo Salió El Sama Subfusión Salió el Super Saiyajin Heroes Y se enfrenta Contra Jiren Me hubiese encantado Que el tipo Sacase el Rosé Porque al fin y al cabo Es un Saiyajin Tiene estado fusionado Y todo lo demás No hubiese estado mal Vale No lo hubiese estado mal De verdad Creo que Tengo De mis peleas favoritas Las que más me acuerdo Es Donde Vegeta Se sube los pantalones Y quiere destrozarlo Porque tiene que destrozarlo Porque al fin y al cabo Para él es un enemigo Porque al fin y al cabo Es Kakarot Y todo lo demás Y luego tenemos Y él lo revienta Lo revienta totalmente Y si no Creo que ha ganado Pero muy barribajero Y luego viene Y está la pelea Contra Donde viene Este Goku Y le dice Yo maté a tus familias Y Goku Es super cabre Yo en ese momento Me dije Goku Goku Y es como Al final Y al final Se fusionan Y obtenemos a Zamasu Y es como Ay es cuando para mi El arco me pierde Si De verdad Black es mi villano favorito Pero creo que Zamasu Es mi villano menos favorito De todo Dragon Ball No me gustan Los enemigos Que nacen Para morir O sea En si mismo No me gustan No me gustan De verdad Si tuviera que decir Un aspecto Que nunca me gustaba De Dragon Ball Solo es villanos Que nacen para morir O sea Si tú Vienes una transformación Tope Una transformación Que todo el mundo Va a ver Dios mío Y al final Y si esa transformación Es la tope Y nada más la echas Para morir Es como No me sirve No me sirve Es como por ejemplo El ser perfecto El ser perfecto Únicamente Ya no existe Existe para Ser destruido por Gohan Y sucede eso Sucede eso Al más Puro estilo Dragon Ball Y no puedo tolerar Ver esto de aquí Porque es como Tenemos a Bellito Es obvio Que no podemos Sobre explotar a Bellito Como explotamos a Gogeta Así que Nerfeo Los potaras Tienen Resulta que ahora Tienen una hora De transformación Y que requiere Es un potara especial Para los humanos Y es como Ok Y es Luego esto de Zamasu Porque Zamasu No para de hablar El personaje Está allí Hablando Cada rato Explotando palabras Porque Claro Como Zamasu Era tan expresivo Y te decía todo Zamasu Creo que era lo que me gustaba Que el tipo Tenía estos mismos mensajes Y estas mismas claritorias Y Los tenía Los tenía No voy a decir que no No voy a decir ahorita que no Los tiene Pero Los tenía Pero yo creo que por la voz De Goku Y al mismo tiempo Decirlo con ese tono Más Más Grueso Y Firme Sonara más bien como Un soldado Un general De algún ejército Y te lo comies con patatas Porque era su ideología Pero es que aquí con Zamasu Lo siento La voz No me gusta Para nada No me gusta Pero para nada Y es como Veo este Veo este El tipo Me encantaría hacerle Lo que le hacen En Dragon Ball FighterZ Y si De verdad Me gusta Black Pero detesto totalmente Zamasu Y creo que para mi Es uno de los villanos Peores Y por favor Dragon Ball Super Hero Traer de vuelta Este personaje En si mismo En conclusión Si Por ahora para mi Este es uno de mis villanos favoritos Black Zamasu Y Me encanta Me encanta De verdad He visto sus arcos Sus peleas Millones de veces Porque me gusta mucho El personaje Pero cuando empieza Black Zamasu Y todo lo demás No me gusta No me gusta Creo que lo que me gustaba De Black Que era como unos Pseudos Prim 17 y 18 Pero sin serlo Y con sus propias Características Pero es que luego viene este La fusión Y es como La fusión No me sirve Pero para nada Porque es como Es un Cell Pero traído Aquí en Super Y es como ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí Sí Podría hablar cosas Como del manga Que Oh Dios mío Sí El manga El manga Que tiene De verdad Tiene muchas cosas buenas Y me encantaría Que algún día Hiciese un Manga Cup Y digan Pues esto es lo que Se tenía pensado Originalmente En el manga Y aquí no lo pudimos hacer Y De verdad Mantengo mi opinión Fielmente Bellito Lo que le hicieron a Gogeta Ellos van a hacer para Bellito Lo juro O sea Es que La forma en que lo hicieron Con Gogeta Yo creo que lo iban a hacer Con Bellito Totalmente Habría que ver Exactamente Cómo se hace Sin más Vas a ver otro video De Dragon Ball Y después intentaré Que se regresa A este canal Lo poco que le queda De año A este mierda De año De asquerosidad Vamos a subirlo Pero al 100% Vamos hacia la cima Vamos hacia todo Así que Podéis acompañarme En este pequeño video De sin más Bye Chau Chau